La verdadera maldad es un concepto aterrador, pero gracias a un nuevo avance científico, los investigadores creen haber identificado el llamado factor oscuro, que permite cuantificar las tendencias malignas de los individuos. Pero, ¿qué es este factor oscuro y cómo funciona? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. A principios del siglo XX, el psicólogo Charles Spearman identificó lo que llamó el factor G, un factor general de la inteligencia. La idea es que una persona no solo es inteligente en una cosa, sino en general. Así que si se le da a una persona inteligente cualquier tipo de prueba, es probable que obtenga una puntuación alta, independientemente del tipo de prueba que sea. Esto se denomina indiferencia al indicador. Pues bien, hace unos años, algunos investigadores de la Universidad de Copenhague empezaron a preguntarse si la maldad, al igual que la inteligencia, también es indiferente al indicador. Y si hubiera un factor general de maldad que, al igual que un factor general de inteligencia, conectara todos los tipos de maldad. Y así nació el factor oscuro. La idea, alguien que obtuviera una puntuación alta en una prueba que graficara los rasgos de la maldad, también obtendría una puntuación alta en cualquier otro tipo de prueba de rasgos de maldad. Y luego, los investigadores tuvieron que definir primero cuáles son esos rasgos oscuros. Según Psychology Today, tradicionalmente hay tres rasgos malignos principales, el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Y estos elementos eran parte del factor oscuro. Pero los investigadores de la Universidad de Copenhague identificaron en realidad nueve rasgos para su estudio. Egoísmo, maquiavelismo, desapego moral, narcisismo, derecho psicológico, psicopatía, sadismo, interés personal, rencor. ¿Los resultados? Según Scientific American, el estudio indicó que existe un factor de común, ya que estos rasgos están relacionados entre sí con la suficiente fuerza que incluso la eliminación aleatoria de la mitad de las preguntas no cambió el resultado. Argumentan que todas estas tendencias oscuras provienen del mismo atributo teóricamente fluido, el factor oscuro. Tener una de estas tendencias hace que sea más probable que exhibas los otros rasgos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, no hay una descripción uniforme que predica exactamente cómo se comportarán las personas con un alto factor D, pero el estudio de la Universidad de Copenhague sugiere algunos componentes claves que se pueden encontrar en las personalidades de estos individuos. El estudio describe el factor D como la tendencia general a maximizar la propia utilidad individual descartando, aceptando o provocando malévolamente el deseo de los demás, acompañada de creencias que sirven de justificación. Desglosemos esto. Maximizar la utilidad individual significa básicamente que hacen las cosas para su propio beneficio. Despreciar, aceptar o provocar malévolamente el desuso de los demás. Significa que actúan sin tener en cuenta cómo afecta negativamente a los demás o para afectar intencional y negativamente en los demás. Y por último, las personas con un factor D elevado mantienen creencias básicas que justifican cualquier cosa que decidan hacer. Estos individuos pueden cometer un daño engañando o cometiendo un fraude. Pueden permitir el daño al no avisar que un ladrón está entrando en su casa. Pueden orquestar una cadena de acontecimientos que lleve a su cónyuge a echarle a la calle. Incluso pueden causar la muerte de otras personas. El factor D elevado puede adoptar muchas formas malignas, como sea. También es importante tener en cuenta que el hecho de que puedas mostrar ocasionalmente algunos de estos rasgos o comportamientos no significa necesariamente que seas malvado o que tengas un factor de alto. Sentirse rencoroso cuando alguien te hace daño no significa que estés condenado a los círculos más lejanos del infierno. Solo significa que eres humano. Porque no eres suficiente malo. Pero es verdad. Eres casi malo. El factor D es una parte del concepto de personalidad en general, una especie de espectro que puede ser alto, bajo o rondar una zona psicológicamente gris. Y es probablemente útil solo para los psicólogos que intentan diagnosticar o tratar a los pacientes. Por lo tanto, si no cometes actos malvados a diario, probablemente no seas una persona malvada. Puede que solo tengas un mal día o que seas un tonto. Pero probablemente no seas directamente malvado. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.